DJ Niño 507 Bueno, felicidades en las Merry Christmas y Merry Christmas por everybody Yes Felicidades, felicidades Felicidades pa' mi familia y mis amistades Óyeme bien que lo pasen bien así en estas Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas felicidades Digo yo Felicidades, felicidades Felicidades pa' mi familia y mis amistades Mira, 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 mira que gocen mucho Y gasten poco en las Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas prosperidades Felicidades, felicidades Felicidades pa' mi familia y mis amistades A ti te curé a su familia y sus amistades Yo feliciano, les desea felicidades y digo yo Felicidades, felicidades Felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Este es para Cubita la Bella y mi linda Borinquén Oye, que Navidad rica Para todos los que gustan Música con expresión Traigo la combinación De salsa con seichor de ahogu Y mi cantar acompasado Con tu sabor mi hermanito Con mi ladrillo cubano Con cantar del guibarito Música Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Cómo está Cheo Feliciano Música Y mira, pero aquí usted me puede ver Música Bajo de una acera de agente Cantando al ritmo caliente Con sabor a mapelle Música A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Anda, gózate esta Que esta es la buena Esta que es un puerco rico A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Oye, el ritmo de Cuba a la venta Con salsa de puerco rico A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Yo como soy, soy, soy Mi esquivadito Se canto a mi boriquen A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Mamelle, mapelle Ahí vienen los reyes pagos Vacilando el mapelle Mamelle A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Esta navidad le trae Todo lo que pida usted A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Y el rabo, el rabo Ay, mira el rabo El rabo del lechoncito Lo tienes y te cura Tu lobo A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Tu parque latino A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante A bailar en mapelle Mira, esta navidad le traigo Salsa para todo el mundo Anda A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Y mira para yo, yo, que va pa' bien Que te está esperando, venita A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante A mi gente nueva yo, yo le deseo Una navidad caliente A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Pero bueno, pero malo Yo te estoy invitando ahora Pa' que goce como es vacilar A bailar en mapelle Cheo, se lo cantante Ay, mira, pero, pero esta navidad Cheo, se lo cantante Te traigo la rumba buena Pa' que goce como es Cheo, se lo cantante Te canto, te canto Y canto del alma Cheo, se lo cantante Pa' mi gente Que pa' mi gente haya puesto rico Cheo, se lo cantante Y alegre que mi barito va Cheo, se lo cantante Pero gozando la rumba Y esta navidad Cheo, se lo cantante Así Ave María, mi tía María DJ Niño 507 Tu Parking Latino Mi tía María Andaba bajo en la cama Cheo, se lo cantante Que cogeo con la rumba Mi torre en gran cantidad Ella no bebía Ella pa' las navidades Que cogeo la rumba Con todita sus amistades Que lleguen las navidades Que vengan mis amistades Que del largo de una milla Se comerá un tremendo amorcilla Mi tía María Guardaba bajo en la cama Abusa que era Mi torre en gran cantidad Ella no bebía Ella pa' las navidades Que cogeo la rumba Con todita sus amistades Que vengan los de cantera Se lo hizo ahí Villa Palmera Y traigan muchos billetes Para coger una borrachera Que traigan los de ellos Para que no se metan los míos Que va Que vengan preparados Pa' que gocen Mi tía María Guardaba bajo en la cama Que cogeo con rama Sin torre en gran cantidad Ella no bebía Ella pa' las navidades Que cogeo la rumba Con todita sus amistades Que vengan los de la calma Y los de la veintiuna Que tocando bomba y plena Vamos a gozar Sin pena ninguna Mi tía María Guardaba bajo en la cama Que cogeo con rama Que cogeo con rama Sin torre en gran cantidad Ella no bebía Y allá pa' las navidades Que cogeo la rumba Con todita sus amistades Tu parque La tía María Pa' que goce Ya hay un tremendo trueno Sabrosa Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Ay mamita Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Yo me voy con Luis Ramírez Ambo Merlecho Y después sigue el vacilón En casa Don Ramón Ay mamita Mami Mami Esto sí es verdad Que lo sabes tú Mami Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Y mamita Mami Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Yo me voy con Luis Ramírez Y empezando a comer lechón A comer lechón Y después sigue el vacilón En casa Don Ramón Ay mamita Mami Mami Esto sí es verdad Que lo sabes tú Mami Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Y mamita Mami Mami Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Tintín sonando el bongo, riguito en el timbal Chino sonando el tambor y yo vengo a cantar Sabrosa mi bomba Mami, esto si es verdad Que yo quiero bailar contigo esta navidad Mami, esto si es verdad Que yo quiero bailar contigo esta navidad De Navidad fui invitado A la casa de David para un tremendo festín Que vivo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de oriente La tienda estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró, le decía No hay cama Pa' tanta gente De alguien en combo que llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Tu parking latino Roberto Torres estaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama Pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Willy Rosario El sorqueta La salsa quería empezar Y él con la voz Al llegar Tarde Encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Fuente Empezaba a pestañar Y volvió seria a gritar ¡Azúcar! ¡No hay cama pa' tanta gente! A Odilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Dani el santo Quillado de ron Se daba un traguito Cabin estaba jalaíto Y así dijo prontamente Oye machuchan Dámela a esta gente Le da un penebro Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente ¡Afuera! Pa' la calle Mira ahí se va gente Pa' afuera Vamos Pa' la calle Pa' la calle Vamos Sánchez Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Tu parking latino DJ Miño Miren los pa' abajo Que son un palito Que son un palito Que son un palito arriba Esa trulla Es peligrosa Es peligrosa Es peligrosa Pa' afuera Pa' la calle Miren los pa' abajo Que son un palito arriba Oye la calle Oye la calle Que son un palito arriba Oye son una amenaza Tu parking latino Anda Panamá Que son un palito arriba Que son un palito arriba De la cordial acogida Que tanto vale en mi vida La tengo que recordar Y por eso Por eso voy a cantar Con mi salsa borinqueña Que de esta manera enseña El gran agradecimiento Que en el corazón yo siento Por la tierra panameña Música Estoy de corazón cantando Pa' la ley de panameña Estoy de corazón cantando Pa' la ley de panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grato como los placeres Pero óyeme Oye del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito A la gente panameña Estoy de corazón cantando Para la ley de panameña A los de Chorrillo y San Miguelito Va esta salsa borinqueña Estoy de corazón cantando Pa' la gente panameña Y esto es para la chiquita de Betania Digo yo que tienen cara risueña Estoy de corazón cantando Pa' la gente panameña Para la gente panameña Marañón La cinco de mayo Carnaval Salsa panameña Estoy de corazón cantando Pa' la gente panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando Para la gente panameña Para la gente panameña Para la gente panameña DJ el niño Ale María Panamá Tú sí que tienes salsa Tu parque latino Virna, Silva y Lumbergande En un adiós de repente Bobby, Capoy, Tito, Fuente Gallo, El Indio y Blas Hernández Daniel Santo, ¿dónde andes? Dile good bye y al chereo A Yomotoro y a Cheo Que se despidan del nene Que esta semana que viene Van a eliminar los peos A Machito y a la Lupe Armando Vega y dos condes Pichín pa' que más nos rompen Te diré lo que ayer supe Celia Cruz que ni se ocupe Ismael Miranda y su jaleo Yo un guijano ya te veo Diciendo adiós por la calle Diciendo adiós por la calle Piquitín, Colozo y Huanchín Junior, Julito y Charón Piro, Montilla y Cuchón Martín, Quiñones, Tufín A Grillo y el del Cornetín Paso lindo y Galileo Contigo da tu paseo Adiós Odilio González Ya se acabaron tus males Van a eliminar los peos Al trío vergabajeño Se despida de su afán José Antonio Salamán Dile adiós al borinqueño Ya Caco dejó su empeño Se quedó con el deseo Él y Palmier y yo creo Que se te acabó el mamey Pues pasaron una ley Para eliminar los peos Mira, Tomi Medina Rafi Mercado Cheo Pichiche Este, ¿quién es? Federico Pagani Pil Rivera Paco Piro Fuera, fuera, fuera gente Ahí en Panamá, Cabeza En Bayani, Adón En Martínez César Fuera, fuera Olivencia Que se floche Dictocho Se me olvidan los más feos Yo ni el bravo Y su langa ¿Qué será que no se elimina? ¿Y por qué será que no se elimina? Porque se asustan al nene de Marcorino ¿Y por qué será que no se elimina? Porque para los feos no hay penicilio ¿Y por qué será que no se elimina? Tu parque, dándelo Si no me dan de bebé Lloro Si no me dan de bebé Lloro, lloro Si no me dan de bebé Si llores, lloro Si no me dan de bebé Si no me dan de bebé Llore, llore, llore Si no me dan de bebé Llore y ahora lloro Si no me dan de bebé Lloro Si no me dan de bebé Si me dan un trago lo agradeceré, si me dan un trago lo agradeceré Y estas navidades yo no lloraré, y estas navidades yo no lloraré Si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber Me encuentro llorando de melancolía, me encuentro llorando de melancolía Porque no me han dado el trago del día, porque no me han dado el trago del día Si no me dan de beber, lloré, 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 lloré y ahora lloro Si no me dan de beber, lloré, 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 lloré Si no me dan de beber, lloré, 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 lloré Si no me dan de beber, lloré, 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 lloré Vengo de muy lejos a felicitar, vengo de muy lejos a felicitar Si no me dan de beber, lloré, 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 llor No llores compadre, no llores Tu parking latino